Ya mismo nos vamos a Ciudad Nueva, uno de los barrios en donde ha comenzado el rastrillaje. Vamos a ir a hablar con autoridades que nos van a explicar de qué se trata este operativo. Marce, Andrés, adelante chicos, ustedes. Muchísimas gracias, Pauli. Un trabajo de hormigas, lo tengo que definir así, es lo que vienen desarrollando el área de educación, precisamente un trabajo casi militante también, de ir casa por casa, lugares donde muchas de las veces la conectividad o la escasa conectividad a lo largo de este año y medio de pandemia ha sido compartida, es decir, o dejas algo de datos para hacer los deberes, o dejas los datos entrando al CIDI, o no tenés ninguna de esas dos posibilidades. Y algo de eso pasa también en sitios vulnerables o en sitios por ahí carenciados, por eso también la decisión del municipio y del área de educación en plano particular ha sido buscar esa gente, ¿no? Y vamos a estar hablando de esas realidades que muchas de las veces por allí no están sobre el tamiz con Fernando Echeverry, quien es coordinador del área de educación. Fernando, bueno, gracias por recibirnos, vamos caminando el Ciudad Nueva y este casa por casa que vienen haciendo. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, gracias por acompañarnos y mostrar una realidad. Y sí, efectivamente, estamos caminando barrios populares, tratando de hacer en esta instancia el rescatar a aquellas personas que realmente no han podido por alguna razón acceder a la vacuna. Bueno, le comentamos a la gente, estamos en la calle lateral del Madre Teresa de Calcuta, una de las escuelas que solemos visitar por allí, el mismo inicio de la temporada educativa. Ayer se pasó por Loncatío, por Las Delicias, y en ese trabajo de hormiga hubo 100 inscriptos. Sí, efectivamente. Ayer en Loncatío y Las Delicias pudimos acceder a inscribir para que puedan tener esta posibilidad de la monodosis a 100 personas. Bueno, hoy se sigue por Ciudad Nueva, dentro de un rato se va al obrero. Bueno, estamos en Ciudad Nueva, dentro de un rato al obrero, y por la tarde vamos a seguir en Puente y las Malvinas, Altos del Malvinas, en todo ese sector de Banda Norte. Bueno, este trabajo casa por casa que estamos mostrando, Pauli, cómo van blandiendo las palmas, incluso también la misma gente del área de educación, para que los vecinos se asomen. ¿Hay por allí un número estimativo? ¿Por qué se eligieron estas barriadas en particular? ¿Están aquí precisamente los 5.000 y pico de personas que faltaría, digamos, completar ese número de 131.000, de tener casi un 100% con al menos una dosis? Bueno, nosotros hacemos una lectura y precisamente, como bien vos lo anunciabas, el tema de la conectividad ha tenido realmente una influencia preponderante, porque en estos sectores realmente la gente no ha podido acceder al ciudadano digital, así que bueno, evidentemente esto es una muestra que queda gente que realmente no pudo hacer la inscripción y no ha podido acceder a la vacuna. Fernando, decías hoy que sigue Obrero dentro de un ratito nomás, y que sigue por allí el sector oeste de la ciudad, bueno, ¿qué otros sectores quedan por rastrizar? ¿Avenida Argentina? Sí, nos queda Avenida Argentina, la zona de La Cava, también allá en el sector oeste, así que bueno, estamos tratando de llegar a todos los sectores de la ciudad, de estos barrios populares, y seguramente que de acuerdo a los primeros indicios que tenemos, vamos a poder recuperar esta posibilidad del acceso a la vacunación para gente que no ha podido inscribirse. Bueno, el tema de conectividad es uno de los temas, ¿con qué se han encontrado también en la charla cotidiana con la gente? Bueno, no me he encontrado con que hay personas que de pronto están indoctrionadas. Bueno, estamos hablando con Fernando Echeverri, coordinador de programas de educación, hay gente que no pudo acceder al ciudadano digital, es una de las frases que decía Fernando Echeverri, mientras circulan, mientras muestran cómo es el operativo, este rastrillaje, este salir a buscar a aquellos ciudadanos y ciudadanas mayores de 18 años que no hayan recibido la vacuna. Estaban contándonos cómo se está desarrollando este operativo que comenzaba en Ciudad Nueva, pero que sigue por diferentes barrios. Volvemos ahora, Marce, a ver. ¿Me escuchás, Pauli? Sí, ahora sí. ¿En este momento? Sí. Bueno, perfecto. Sí, nos decías, Fernando, ya hemos encontrado de gente indocumentada, hasta algunas otras situaciones también, más allá de la dificultad de la conectividad. Sí, exactamente. Hay gente que no tiene su documento porque lo ha perdido o porque directamente está indocumentada, entonces no ha podido acceder a la inscripción previa, como también hay gente que es de otros lugares, de otras provincias, y que manifestaban por la información que tenían que no podían inscribirse o no podían ser vacunados en la ciudad. Pero bueno, nosotros a través de este trabajo estamos haciendo una tarea educativa también hacia aquellos sectores donde no han recibido la información correcta y le estamos dando esta posibilidad de que se puedan vacunar todos aquellos que tengan voluntad de hacerlo. Bueno, en este momento está una de las chicas explicándole precisamente, ¿no? Esta situación de que algunos vecinos no están siendo vacunados, no han sido vacunados y está, ¿no? Esta detección ya ni siquiera casa por casa. Habíamos hecho con anterioridad en la calle Maipú. En su momento cuando se hizo esta primera etapa, que era casa por casa, ahora, digamos, prácticamente se lo frenan los vecinos en alguna esquina y se lo explica y se los trata casi de seducir, ¿no? Para lograr que se vacunen. Sí, exactamente. Pero además también la gente ha tomado mucha confianza y como ven que la mayoría de la población está vacunada tienen esa intención y esa posibilidad de llegar a lograr vacunarse. Y en este caso hay gente que, como ustedes lo ven, se acerca al móvil, a los promotores para poder recabar así todos los datos y la respuesta es inmediata de los promotores dándole la información que ellos están solicitando. Bueno, en este momento está pasando precisamente la propaladora para tratar de lograr eso, ¿no? De que los vecinos se acerquen, que tengan esa posibilidad. Es para aquellos mismos que nos están viendo en este momento, estamos en vivo, los vecinos que se acerquen y que logren vencer ese miedo, vencer también esa cuestión antivacuna que estaba incluso también al mismo inicio de la pandemia, ¿no? Así es. Creo que con el correr del tiempo esto se está viendo con claridad que la gente tiene mucha voluntad de vacunarse y, bueno, son cada vez menos los que se resisten a recibir la vacunación. Bueno, y resultados al margen, ¿no? Esta casuística que tenemos realmente muy poquitos casos y que precisamente la vacuna ha sido lo fundamental y no ha sido casual, sino causal todo este trabajo que vienen desarrollando ustedes. Exactamente, es así como lo estás manifestando. Los resultados están a la vista. La vacuna surtió efecto. Así que, bueno, eso nos da mucha tranquilidad porque vemos el porcentaje de infectados que se van detectando es cada vez menor y, obviamente, esto nos da mucha esperanza de que esto termine lo más rápido posible. Pauli, ¿alguna inquietud? No, bueno, ¿hasta cuánto esperan que van a estar en este barrio? ¿Cuánto tiempo más les va a tomar para trasladarse al siguiente? ¿Y cuál va a ser, dijo? Bueno, nos preguntaban de estudios cuánto tiempo más crees que te demandará Ciudad Nueva y, bueno, ¿y el próximo es el obrero? Creo que en una hora terminamos este sector y ya inmediatamente nos vamos para el obrero. Bueno, y reiteramos para que se vayan preparando y los que nos están viendo esta tarde, ¿van a estar en dónde? En Salto del Malvinas y Puente Islas Malvinas. Bueno, atención noroeste de la ciudad, entonces Puente Islas Malvinas, Salto de Malvinas, por allí la zona de La Cava también. La zona de La Cava también porque son lugares muy próximos. Bueno, La Cava, Cuebla de Pato, bueno, todos esos sectores que todavía no han tenido la oportunidad, Pauli, de ser vacunados, es importante por la información que les llega, llegan bien individualizados con las mismas camperas, las podrían ver también de gobierno de Río Cuarto y del área de educación, con lo cual le damos a aquellos que en esta situación por la cual lo van atravesando puerta por puerta, les abran las puertas y que tengan esta posibilidad de que se les explique y que adquieran este derecho, ¿no? De ser vacunados, en definitiva, que es lo que queremos todos los recuartenses, ¿no? Exactamente. Bueno, ahí está entonces, desde el barrio Ciudad Nueva, nuestro primer móvil, acompañando y tratando de ver, ¿no?, el modus operandi del operativo rastrillaje, ir a buscar a aquellos ciudadanos y ciudadanas que todavía no han podido vacunarse, no necesariamente está asociado al no querer, ¿no?, sino por ahí la falta de recursos, de instrucción, entonces por eso es lo que cuenta la gente del municipio, que es una tarea también de educación, la que están llevando a cabo en cuadrilla, comenzando por Ciudad Nueva. Muchas gracias, chicos, ya volvemos con ustedes. Hasta luego. Abrazo grande, Pauli, muchas gracias.